El día de hoy nos acompaña María Paz Gaviria, gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá, Lore Moraque, jefa de Bogotá Fashion Week, Juan Carlos González, vicepresidente de competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá y Marta Alicia Gracia, directora de la iniciativa Cluster del Sector. Finalizando, tendremos un panel con dos diseñadores seleccionados de esta edición de Bogotá Fashion Week y nos contarán un poco sobre cómo ha sido su proceso dentro de esta plataforma y los desafíos que deben encontrar en su diario trabajo ante los retos nacionales e internacionales de la industria de la moda. También en la parte de atrás nos acompaña Agel realizando una muestra de oficios. Agel es una marca de resort print reporter basada en valores sostenibles y éticos, nacida en Colombia. La esencia de su trabajo se define por el uso de técnicas y elementos autóctonos aplicados a fundamentos universales. Junto a artesanos locales y trabajadores calificados, crean prendas de primera calidad que sintetizan un enfoque moderno de la artesanía ancestral. Finalmente agradecemos a nuestro aliado Amor Perfecto, quien hoy nos acompaña con una barra de café en la parte de afuera y a quien los invitamos a que disfruten finalizando la rueda de prensa en la parte de afuera. Antes de iniciar, los invitamos a contar lo que está sucediendo acá en nuestras redes con el hashtag VogueFW2023. A continuación, Mario Paz, gerente de plataformas culturales de la Cámara de Comercio de Bogotá. Te deseo la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. En particular a nuestros diseñadores Bogotá Fashion Week que están acá. A ellos se deben este trabajo que hemos hecho de manera decidida durante el último año, esta plataforma del Bogotá Fashion Week. y que se materializará del 10 al 12 de mayo. Un saludo muy especial también, por supuesto, a todos los periodistas que están acá, que están interesados en aquello que vamos a hacer y que agradecemos mucho que nos acompañen en su cubrimiento y que nos ayuden a apoyar al crecimiento del sistema moda en nuestro país. Un saludo muy especial, por supuesto, también a todos los equipos de la Cámara, a Juan Carlos, a Marta Ligia y, por supuesto, a Loren, Andrés y Gaby, que han estado trabajando de manera incansable. Este Bogotá Fashion Week busca posicionar a Bogotá como esa capital de negocios de moda en el mercado nacional e internacional. y él lo decía, está enfocada en el diseño independiente. tendremos a 110 marcas y diseñadores que nos acompañarán en Ágora Bogotá Centro de Convenciones. Los horarios durante estos días, vale la pena recordarlos, son de 10 de la mañana a 10 del día. Serán muchas las actividades. Cuando nosotros hablamos de este beneficio al sistema moda de Bogotá y del país, es porque desde la Cámara hemos hecho una apuesta integral por el sistema moda. El mercado nacional está compuesto por 22.693 empresas activas y estas, muy importante, un sector altamente empleador. Son 225.000 empleos directos. Eso representa el 5% de la empleabilidad de la ciudad. Es un sector clave y dinamizador para el desarrollo económico y social de nuestra capital. Que mueve alrededor del 1.2% del PIB de nuestra capital. Es en ese banco que nosotros le hemos apostado a esta industria. Y precisamente hemos visto que el diseño independiente que está representado por estas 110 marcas que nos acompañan es ese valor agregado para el sector. Es esa posibilidad de posicionamiento a nivel internacional. Ese crecimiento que necesita la industria y que también ha estado acompañado por ese incremento del consumo local. Por eso acá nosotros buscamos facilitar la circulación y los contactos para los negocios entre diseñadores locales y compradores nacionales e internacionales. Y todo esto aparte, se los mencionaba desde el principio, hablaba de esa apuesta que toma un año, este Bogotá Fashion Week es más que una semana de la moda. Es una plataforma de impulso que conlleva todo un proceso de fortalecimiento empresarial que ayuda a preparar a las marcas tanto en su modelo de negocios, en su gestión como empresas, como en su creatividad y ese apoyo al desarrollo de los productos. Estos son nuestros ejes principales. Ese impulso a los negocios, la formación, la circulación y la visibilización. Esto apunta a un modelo integral a disposición de los diseñadores y de las marcas donde ponemos a disposición esas herramientas y canales necesarios y cada vez buscamos más canales de apertura para nuestros diseñadores que generen esa expansión del mercado para ellos y para la moda de nuestro país. Tendremos, y yo mencionaba un poco estos, un giro, digamos que comenzamos una pequeña prueba el año pasado y en la cual vamos a profundizar. Tenemos definitivamente ese espacio Jose, esas últimas colecciones que han venido preparando a los diseñadores precisamente para la plataforma, pero también tendremos ese multimarca, ese espacio retail que genera un nuevo canal, una nueva apertura, una nueva posibilidad para los diseñadores y también lo mencionaba, para el consumo local. Son 11 segmentos de producto que facilitan ese contacto a los negocios con los compradores nacionales e internacionales. Son 600 horas de formación que nosotros desde la Cámara de Provercio de Bogotá entregamos a nuestros diseñadores y a nuestras marcas participantes a partir de una consultoría especializada y hemos tenido a tres equipos consultores para una consultoría enfocada en todo lo que identificamos el año pasado, en ventas, en comunicación y en comercio internacional. Esta fecha en la cual se ha posicionado el Bogotá Fashion Week, del 10 al 12 de mayo, con esta pretendemos posicionar a Colombia para una temporada de Holiday Celebration y de pre-resort y cruz. Esta creemos que es una temporada que está muy abierta a nuevos mercados y que tiene esa posibilidad que abarca esa multiplicidad, digamos, de temporadas o de lo que producen los diseñadores colombianos. Tendremos a 16 pasarelas de nuestros diseñadores y aunque aquí lo tenemos así, tenemos casi 100 compradores confirmados a la fecha que estamos muy emocionados en recibir en esta ocasión. Es un reto sin precedentes que hemos asumido, un interés que despierta el diseño colombiano y que esperamos que redunde en un crecimiento significativo para nuestros diseñadores. Les mencionaba y he hecho mucho hincapié en ese acompañamiento especializado que nosotros hemos venido realizando y por eso quiero hacer un poco de énfasis en esos tres ejes de formación. Hemos trabajado ventas al por mayor, ventas al de tal y todo el material especializado a cargo del equipo de Cee Collective que han venido trabajando de la mano con nuestros diseñadores. también venimos trabajando en comunicación de la moda a cargo del equipo de Inquire Studio también es una consultoría internacional especializada en la formación de la comunicación de la moda que creemos que entrega un gran valor a la moda en nuestro país y el comercio internacional un equipo que acompaña en todos esos procesos a nuestros diseñadores con el fin de que estén preparados para las ventas internacionales. Bueno, ya les hice un panorama de cómo está compuesto nuestro Bogotá Fashion Week y ahora quiero darle la palabra a Loren Barake, nuestra jefe de Bogotá Fashion Week para que les cuente más un poco de esos detalles de la plataforma en todo lo que tenemos preparado para esta edición. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por apoyarnos y por estar muy pendientes de este Bogotá Fashion Week 2023 Bienvenidos los grandes protagonistas de este evento a nuestros diseñadores y marcas participantes Bienvenida Marta Ligia, Juan Carlos, María Paz y mi equipo Andrés Loaiza y María Gabriela Gómez quienes trabajan hasta el cansancio por todas nuestras marcas y por este evento tan importante de la Cámara de Comercio de Bogotá son unos duros, la verdad Bueno, aquí tenemos las marcas que están participando en el Bogotá Fashion Week Este año hemos dividido las marcas participantes en 11 segmentos para mayor efectividad por parte de la consultoría y por parte de los compradores que nos van a visitar para lograr todos los objetivos que nos hemos propuesto para nuestras marcas Tenemos, por ejemplo, alta joyería, artículos de cuero, aparel, hombre, joyería de moda, ropa de playa, ropa interior y semi alta joyería Para potencializar los objetivos de Bogotá Fashion Week 2022 este año el evento está conformado por los siguientes componentes Ventas wholesale o las ventas al por mayor que es el espacio donde las marcas se encuentran con los compradores que nos visitan tanto nacionales como internacionales y se generan negocios en este espacio El multimarca de retail, como lo mencionaba María Paz donde van a tener lugar las ventas al detalle y donde se generarán encuentros con el público visitante a nuestro evento Podrán adquirir directamente todas las conexiones que estarán presentando nuestras 110 marcas participantes Conversaciones Bogotá Fashion Week con nuestras charlas académicas Este espacio de generación y difusión de contenidos porque desde la Cámara de Comercio y desde Bogotá Fashion Week queremos generar conversaciones relevantes sobre todo lo que está pasando en la industria y en el mundo De 2 a 5 pm se llevarán a cabo estos espacios y arrancarán temas importantes del momento La sala de experiencias es un componente que inició desde el año pasado Es un espacio donde habrá desfiles, lanzamientos, muestras de oficio actividades como activaciones, conferencias y donde este año las marcas que no están en las pasarelas del quinto piso tendrán la oportunidad de visibilizarse a través de sus colecciones en este espacio que también será el óptimo para desfiles de nuestras marcas Para nuestra inauguración de este año nos complace informarles que nos estará acompañando el 9 de mayo el diseñador Humberto Cubides de la marca Cubel una marca que hemos visto fundarse, crecer y atravesar diferentes procesos con el Bogotá Fashion Week así que estamos muy orgullosos que nos va a estar acompañando este año con el lanzamiento y su colección se llamará Ceráncua ¿lo pronuncia bien? su colección se llamará Ceráncua la inauguración se llevará a cabo en Ágora el 9 de mayo a lo largo de los tres días presentaremos 16 colecciones de las temporadas Holiday, Celebration, Resort y Cruise a través de las siguientes marcas que van a estar acompañándonos en las pasarelas entonces por aquí les comento para informarles de este espacio a las 6 pm a las 5 pm tenemos una pasarela de marcas sostenibles entre las cuales están de la Tierra Madre Tierra paréntesis 180 y TACP 6 pm suburbano 7 pm la pasarela de Laura Paricio 8 Manuela Álvarez con su marca más y con una sorpresa muy especial y a las 9 pm Pink Philosophy el 11 de mayo el 11 de mayo la pasarela de diseñadores emergentes donde tenemos a Andrea Sallé a Proyectádamo Renigare Tejidos Rebancá y Zorro Gris 6 pm Cala de la Cruz 7 pm Camilo Franco y 8 pm Andrea Lando El viernes 12 de mayo contamos con Saudade de Gocé y Mola Mola a las 5 pm más Mío Corán en una pasarela colectiva de tres marcas a las 6 a modo Mío 7 pm Atelier Crump 8 huaymari y 9 pm el último desfile a cargo de Heduc Entonces estos son los componentes principales del Bogotá Fashion Week un espacio donde se une las técnicas el talento el oficio y por supuesto los negocios los esperamos en Ágora Centro de Convenciones del 9 al 12 de mayo este año muchísimas gracias a todos encantado de tener este grupo de empresarios diseñadores y por supuesto a todos los medios de comunicación muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión a María Paz y a todo el equipo pues muchas gracias por la presentación de Bogotá Fashion Week a María Paz y a todo el equipo muchas gracias por la presentación sobre el Bogotá Fashion Week y sobre esa agenda tan completa que esperamos que va a cumplir muchas de las expectativas que tenemos nosotros a mí me invitaron a este escenario para compartir con ustedes un poco cómo es que el Bogotá Fashion Week se enmarca dentro de una estrategia que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá para mejorar la competitividad de varios sectores que se han priorizado por la importancia que tienen para su impacto en la competitividad y en la economía de Bogotá Región entonces muy brevemente quiero pues compartir con ustedes cómo es que qué es lo que estamos nosotros haciendo en la Cámara de Comercio de Bogotá en los temas de competitividad particularmente con los conglomerados empresariados o clostres de la moda y cómo es que una plataforma como Bogotá Fashion Week nos ayuda precisamente a dinamizar e impulsar estos objetivos que tenemos nosotros para impulsar el sector de la moda en Bogotá Región primero compartir con ustedes que esa estrategia que llamamos nosotros estrategia de clostres que es como trabajamos nosotros los temas de competitividad en la Cámara de Comercio de Bogotá le apunta a 16 sectores que se han priorizado de acuerdo a su importancia en Bogotá Región son 16 clostres o iniciativas de conglomerados empresariales tres de los cuales tienen que ver con el sector de la moda y que están bajo el macro sector de la moda Marta Ligia Gracia que es nuestra directora ahora del sector de la moda pues nos va a compartir más en detalle lo que estamos haciendo ahí pero trabajamos los temas de cuero calzado de marroquinería los temas de prendas de vestir y los temas de joyería y bisutería y ahí ustedes ven toda una serie de otros sectores que nosotros trabajamos los temas de alimentos de impresión y packaging de energía y de construcción de servicios financieros etc porque es importante saber esto porque algo que nosotros promovemos desde la Cámara de Comercio es la interacción entre los distintos clostres entre las distintas empresas y cómo es que se pueden hacer negocios entre unos y otros por ejemplo cuando hablamos del sector de la moda existe una interacción muy importante entre el sector de la moda que quiere exportar y el clóster de logística que le prestan los servicios para la cadena exportadora ahí nosotros conectamos a unos y otros como también decía María Paz la importancia de estos sectores y en este caso del sector de la moda es porque tienen un impacto muy importante en nuestra economía regional cuando nosotros miramos esos 16 sectores que yo les mencionaba anteriormente representan más del 50% de las empresas de Bogotá región representan más del 50% del empleo en Bogotá región y representan más del 50% de las exportaciones si miramos en el tema específico de moda pues como lo decían anteriormente tenemos más de 35 mil empresas en estos tres clostres el 80% están en las actividades de prendas de vestir cerca del 16% en cuero calzado de requinería y aproximadamente el 4% en temas de joyería y visitería pero algo que es muy importante resaltar y que también es a lo que obedece una parte muy importante del trabajo que hacemos desde la Cámara de Comercio de Bogotá es que como ustedes ven el 99% de las empresas en este sector son micro y pequeñas empresas eso hace que sea muy importante que nosotros entendamos cuáles son las necesidades de las micro y pequeñas empresas y por eso algo de lo que les voy a explicar más adelante de nuestra apuesta desde la Cámara de Comercio de Bogotá y desde el equipo de competitividad tiene que ver en cuáles son esas necesidades particularmente de las micro y pequeñas empresas esto es brevemente decirles cuál ha sido la historia de esas iniciativas crostres nosotros ya hemos 10 años trabajando en esto y la creación de cada iniciativa de crostres ha correspondido a la priorización de los sectores como decía con mayor impacto y aporte al PIB a la generación de empleo a la masa crítica empresarial al potencial exportador y a la tradición histórica de Bogotá y de la región ¿qué hacen estas iniciativas crostres o este trabajo con los conglomerados empresariales y cómo trabajan? trabajan de manera especial en dos sentidos de una parte lo que es la institucionalidad y de otra parte lo que son los programas o proyectos que trabajamos para mejorar la competitividad la institucionalidad es esa metodología a través de los cuales nosotros reunimos periódicamente a los empresarios de cada uno de estos sectores con todas las entidades relacionadas con esos sectores por ejemplo las entidades públicas y privadas los gremios las universidades para identificar cuáles son las necesidades sectoriales y en qué es lo que debemos trabajar nosotros durante estos 10 años en esos 16 sectores hemos trabajado en esa institucionalidad con 26.500 personas 12.300 empresas y con 40 entidades de apoyo en el caso de IE y desde el punto de vista de nuestros programas de competitividad o los proyectos que nosotros hacemos si miramos tan sobre los últimos dos años hemos beneficiado a más de 26.000 empresas de las cuales el 36% son encabezadas por personas jóvenes y el 45% por mujeres cuando miramos un poquito más de cerca el tema de la institucionalidad y cómo trabaja en los tres clusters de moda que les mencionaba anteriormente tenemos los comités ejecutivos que se dedican a definir cuál es la visión estratégica la ejecución y el seguimiento a las hojas de ruta de cada uno de los planes de trabajo las mesas de trabajo que se enfocan en temas particulares por ejemplo en los clusters de moda son muy importantes las mesas de talento humano y los consejos ampliados que son aquellos escenarios en los cuales nosotros anualmente compartimos con digamos la masa ampliada de las empresas de cada sector qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a hacer si miramos entonces para los sectores de moda el año pasado en esa institucionalidad trabajamos con 193 empresas y 214 entidades ya mirando un poco más de en concreto qué es lo que nosotros ejecutamos como estrategia de competitividad para cada uno de esos 16 sectores nosotros tenemos un programa de competitividad eso qué quiere decir que en el caso del cluster de la moda o de los tres clusters de la moda tenemos un programa que está enfocado a las necesidades de los tres sectores que les mencionaba el tema de prendas de vestir cuero calzado y maronquinería y joyería y bisutería y lo que nosotros hemos ensamblado con esos programas de competitividad son los siguientes digamos actividades y objetivos consolidamos la oferta no sólo de la Cámara de Comercio de Bogotá sino de las entidades aliadas llámese el SENA los gremios para atender esas necesidades que hemos identificado atendemos las necesidades y las oportunidades de cada segmento empresarial particularmente de las MIPIMES y desarrollamos actividades en lo que hemos denominado cuatro ejes estratégicos para cada una de las iniciativas cluster que son la internacionalización la innovación y los nuevos negocios el talento humano y la empleabilidad en el caso de este año nosotros tenemos como meta a través de los 16 programas sectoriales beneficiar a más de 18 mil empresas y a más de 3 mil de ellas con beneficios a mayor profundidad que usualmente involucra temas de asesoría y consultoría contacto empresarial formación especializada información de eventos y proyectos en el caso de la moda nuestro programa de competitividad que ahora lo voy a detallar un poco más busca beneficiar a 1.155 empresas y 440 de ellas con beneficios a mayor profundidad como son laboratorios de la moda el plan táctico de e-commerce las reuniones periódicas para hablar de la moda los espacios de comercialización las ruedas sectoriales y proyectos focalizados cuando ustedes ven digamos esto más detallado dentro de los cuatro ejes que les mencionaba anteriormente el programa de competitividad para el sector de la moda desde la Cámara de Comercio de Bogotá en 2023 involucra los siguientes temas y acciones en innovación y nuevos negocios proyectos de sofisticación de productos de retos de academia de empresa espacios de relacionamiento comercial ferias y eventos especializados y laboratorios de moda en los temas de internacionalización claramente aquí una actividad que lidera la Cámara de Comercio de Bogotá y que tiene el objetivo de internacionalizar es por supuesto el Bogotá Fashion Week pero también tenemos otras actividades como son la preparación y acompañamiento para la inclusión en nuevos mercados y un proyecto especial en e-commerce transforterismo en los temas de talento humano y empleabilidad acciones específicas para el cierre de las brechas de talento y la articulación entre la oferta de la banda ruedas de empleo formación técnica especializada y finalmente algo que hemos identificado como una ruta crítica para el fortalecimiento del sector y si hay internacionalización que son los temas de sostenibilidad y aquí estamos trabajando temas de formación y acompañamiento para la implementación de acciones y proyectos en sostenibilidad en economía circular acciones relacionadas con sostenibilidad en el sector moda para su internacionalización un proyecto que tenemos con cooperación de la Unión Europea y también en temas de joyería un proyecto específico que se llama Chair Challenge for Minds que tiene que ver con la trazabilidad de la obtención de por ejemplo lo que se utiliza en la economía esto es pues de manera muy breve espero pero también de manera de darles un contexto a ustedes como es que una iniciativa como estas que de hecho nació del clúster de moda del Bogotá Fashion Week se generó de esa interacción entre los empresarios y las entidades aliadas de identificar qué era lo que teníamos que hacer pero hace parte de una estrategia completa que no solo busca promocionar la internacionalización entre el sector sino trabajar en otros temas claves como son la innovación el tema de seguir fortalecimiento del talento humano y por supuesto los temas de sostenibilidad con esa institucionalidad donde de manera constante nosotros estamos motivando el diálogo y el seguimiento entre los empresarios y las entidades aliadas del sector entonces nuevamente muchas gracias por su atención y esperamos que esta esta oportunidad de Bogotá Fashion Week sea muy muy exitosa para todos muchas gracias queríamos tener un breve espacio con algunos de nuestros señores participantes con Pataligia gracias nuestra directora de Macro Sector Moda Mataliga muy bienvenida un saludo también muy especial para Miguel Agüero de la marca Agüero que nos está acompañando también este año y a Manuela Trujillo de Madre Tierra que nos está acompañando los procesos que hemos tenido en la cámara hablaba yo cuando estaba presentando que precisamente el Bogotá Fashion Week tiene ese acompañamiento para diseñadores ese foco digamos en tres frentes en fortalecer las ventas la internacionalización y la comunicación de cada marido y quería primero Miguel que nos cuentes hemos vivido esa experiencia en Bogotá Fashion Week teniendo en cuenta el proceso de consultoría y ahora preparándote para el proyecto vale pues mi experiencia con el Bogotá Fashion Week ha sido extremadamente enriquecedora la verdad siento que un trabajo impecable escogiendo los temas de consultoría además de los consultores ha sido un trabajo completamente transversal a todo todas las necesidades que tenemos las marcas emergentes y ha sido un aporte de conocimiento importantísimo en absolutamente todos los necesarios para crecer y desarrollar una marca en Colombia bueno muchísimas gracias Liliana ¿qué significa para ti? bueno hola a todos muy buenos días yo soy Juliana Trujillo tranquila María Pastor me dice Manuela Juliana somos primas las dos fundadoras nos parecemos físicamente entonces ya yo pensé yo pensé que nadie se iba a dar cuenta tranquila igual es aquí conmigo entonces siempre super bienvenida a llamarme la vuelta bueno para nosotros la verdad es que la cámara de comercio ha sido como una casa y una escuela pues Manuela y yo ninguna de las dos somos diseñadoras yo soy administradora de empresas y Manu es de un mercado y comunicación de la moda algo un poco más enfocado al tema que nos trae hoy acá y nuestro sueño nuestro sueño nace de hacer de esta industria una industria más sostenible una industria que sea un motor de cambio una industria que juntos logremos que genere un impacto positivo en nuestra sociedad y en nuestro medio ambiente y un poco cambiamos esa historia que venimos recorriendo de hacer un poco las cosas solamente pensando en qué viene qué viene qué viene sino también cómo impactamos positivamente en cada pasito que damos y en ese proceso de haber estudiado mercade o haber estudiado administración pues la cámara de comercio nos ha dado las herramientas para ser capaces de crear una marca de moda entonces este camino para llegar a Brutapa ha sido supremamente enriquecedor las personas que nos han acompañado en las consultorías no son esos consultores que te dicen si todo está muy lindo a nosotros nos han pegado un par de bofetadas y nos han dicho tienen que cambiar esto tienen que ser más coherentes en eso y eso nos ha hecho crecer y agradecemos muchísimo y invitamos a quienes tal vez no han sido tan activos en ese proceso a que lo sean y a que aprovechen todos estos espacios que la cámara en Bogotá Pachacuí hizo en diferentes plataformas nos han dado a nosotros los empresarios que esta es nuestra casa o sea la cámara de comercio de Bogotá es la casa de los empresarios aprovechenla al máximo Juliana muchas gracias es verdad esta es la casa de los empresarios esta es la casa y el fortalecimiento para el sector de la moda en nuestra capital que presupuesto la industria la industria de nuestro país así buscamos contribuir a los negocios al posicionamiento de Bogotá a través precisamente de ese trabajo visitar nos contaba un poco Juan Carlos y a propósito de ese trabajo definitivamente esta es la casa de la moda ¿por qué no? ¿por qué no nos cuentas cómo son estos programas que tenemos en la cámara para desarrollar y fortalecer los modelos de los negocios de los empresarios? gracias María Paz y qué rico voy a ver muchas caras que arrancaron con la casa de los 16 y hoy están abriendo la pasarela de la inundación así que felicitaciones a los que conozco y a los que no pues un gusto tenerlos aquí como dice María Paz y nos maravillamos y en la casa de los empresarios solamente quiero comentarles como lo mencionó nuestro vicepresidente hace unos minutos tenemos un programa de competitividad que es un tema súper robusto es una agenda integral que apoya algunas de las marcas que están aquí digamos también pasan por los procesos de acompañamiento dentro de la competitividad pero acordémonos que tenemos detrás más de 22 mil empresas que necesitamos fortalecer para que el proceso de reactivación sea realmente poderoso entonces quiero decirles que nosotros tenemos ya digamos un ejercicio que hemos tenido trabajando en los últimos años donde aprendimos a trabajar nuestro ecosistema de moda como temas transversales tuvimos un ejercicio muy poderoso en el 2021 y en el 2022 nos intervenimos cerca de 2.413 empresas y 660 de esas empresas 660 empresas lograron ser beneficiadas con el residuo de acompañamiento técnico entonces como eso nos ha funcionado muy bien y el 91% de los participantes recomendaron este proceso de acompañamiento técnico especializado competitivo y la buena moda pues vamos a hacer un programa de 2023 super poderoso entonces nosotros lo que hacemos es generar una agenda de trabajo transversal donde participan a lo largo del año empresarios de todo el ecosistema de moda entonces no solamente estamos hablando de marca tenemos que alogar nuestra cadena de valor hay muchas empresas estamos muy orientados a las empresas marquistas es decir los manufactureros con modelo de negocio B2C listo ahí tenemos digamos como nuestro principal y para eso nosotros desarrollamos a lo largo del año este año lo vamos a volver a hacer lo que hemos denominado los laboratorios de moda estos son unos espacios de confiación y de importación 100% presenciales 100% con acompañamiento técnico especializado y de acuerdo digamos a esas necesidades que permanente estamos identificando de los empresarios hemos enfatizado en aquellos temas donde hay principales dolores o donde necesitamos reforzar a los empresarios para que puedan ser digamos mucho más asertivos a la hora de llegar a consumidor final entonces para eso este año vamos a desarrollar un laboratorio especializado en fotografía en comunicación de moda en reingeniería de marca en comunicación y creación de contenidos que es donde estamos identificando las marcas principalmente tienen retos por abordar de cargas de consumidor final pero también tenemos un programa que incluye una batería de servicios en temas de sostenibilidad que seguramente variadamente nos vamos a conversar en unos minutos porque en ese momento los temas más desagentes que tenemos como sociedad también una vez las empresas pasan digamos por esos procesos de acompañamiento técnico con un trabajo con un consultor que lo lleva de la mano para que usted no solamente conozca las herramientas importantes que pueda implementar buscamos espacios de comercialización eso está en el eje de innovación y nuevos negocios que nos mencionó hace unos minutos Juan Carlos donde buscamos que las empresas que están participando permanentemente en esos servicios puedan participar también en ferias y en espacios especializados entonces hoy día tenemos empresarios de nuestro programa que participan en la feria YFLS que es especializada para la industria de calzado y la rapinería se hace dos veces al año ahí están nuestros empresarios participación en la feria que es una feria muy poderosa con muy buen prestigio donde los empresarios también pueden participar este año estaremos en septiembre y en diciembre en la semana que coincide variar parte de convento con Bogotá Fashion Week al frente en Corfeudías tendremos 17 empresarios que estarán participando en el salón CREATES que es un salón especializado para la industria de confección hacia las perdón la industria vestida hacia las confecciones para que los empresarios encuentren esas complementariedades el diseñador necesita materia prima necesita insumos necesita accesorios bueno pues vamos a estar comunicándolos y generando esos fuentes para que Bogotá en general esté hablando de boda durante esa semana gracias mira sé que madre tierra lleva ya un trabajo largo en nuestros procesos de competitividad de fortalecimiento que realmente te ha dejado digamos para uno de estos programas bueno creo que nombrar todas las herramientas es bastante extenso pero algo muy chévere que tienen estos elementos de la cámara es que no se guardan nada aquí ellos ponen todo a disposición de los empresarios y te explican voy a hacer un ejemplo te hacen un curso de pricing para internacionalización y te explican cómo poner tu precio pero al final te dicen mira coge este Excel úsalo no se quedan ellos con la información sino que te lo ponen a disposición y al final tú quedas con esas herramientas prácticas donde en el día a día puedes desarrollar tu negocio de una mejor forma para los diferentes fines que tengas ya sea internacionalización sea sostenibilidad sea trabajo con wholesale etcétera creo que otra parte muy importante de hacer parte de estos cursos es el networking que uno puede llegar a hacer en los cursos uno nunca está solo solamente en los espacios que son de asesoría personalizada pero de resto estás con personas de la industria que están viviendo lo mismo que tú o que han superado los retos que probablemente tú tienes en ese momento y poder sentarte y tomarte un café con ellos es algo que yo creo que es invaluable y por último creo que algo que nos deja estos cursos de la cámara de conversión es el conocimiento al final nosotros terminamos con la información que necesitamos para ser competitivos ya después si queremos aplicarla o no es decisión de cada uno de nosotros y creo que eso es súper valioso ¿qué le llevaste de ese proceso de acompañamiento que te ha impulsado muchas cosas la verdad es que el acompañamiento que ha hecho la cámara de comercio como dije ahora ha sido completamente integral para mí ha sido un ejercicio importantísimo de reconocer e identificar necesidades de la marca como diseñador porque nosotros como directores creativos vemos la marca desde atrás y es súper importante socializar digamos las necesidades que tenemos desde otros puntos de vista y eso siento yo que ha sido lo más importante y lo que más ha enriquecido el proceso de crecimiento de agua identificar esas necesidades que se ven desde afuera de la marca internalizarlas y trabajarlas a la par de estos conceptos maravillosos muchas gracias espero que ahora si me puedan escuchar bien para ti ahora quisiera que habláramos de la de las tendencias que han surgido y la verdad esa conciencia en torno al impacto que tiene la moda sobre el bien o sobre el bien de la gente esa conciencia que cada vez más genera con consumidor que compra de manera consciente que también se produce a través de desarrollos ecológicos y de las empresas que se genera que se en torno de en esa producencia con torno de sustentable Bueno, gracias María Paz por la pregunta. Vamos a tomar el atrevimiento de contarles una pequeña historia de Madre Tierra. Madre Tierra en realidad nace como marca hace aproximadamente unos 12 años dentro de una empresa que se llama Visantex, que es una empresa familiar y la creó mi papá, como un visionario loco, hace ya bastante tiempo. Y él creó esta marca y junto con Enca, una empresa que creo que bastantes de nosotros conocemos en Medellín, desarrollaron unos primeros piquitos de cómo podíamos hacer una tela a partir de dos de las plásticas recicladas. Muy bien, pusieron un stand en Colombia Tex y no vendieron nada. Eso se quedó ahí todo. Yo creo que soy la única persona que tiene todavía una camiseta de esas y es mi camiseta para pintar. Sin embargo, un poquito ya hablando de las tendencias, eso hace 12 años, pues yo, que soy de la generación consciente, me tomaba tres botellas de agua al día y las botaba y compraba un muero, siendo de la generación consciente. Ese no era el momento para hablar de telas hechas a partir de material reciclado. Todavía lo veíamos como algo sucio, lo veíamos como basura, lo veíamos como algo barato y además lo que decías, la tecnología no estaba preparada, la calidad a la que podíamos llegar no era la que estábamos esperando ni nosotros como consumidores ni los compradores de las grandes empresas. Entonces esa marca quedó ahí como dormida por aproximadamente unos nueve años. Cuando llegamos, mi prima Manuela, que es mi socia y yo, a la empresa familiar, rescatamos o reciclamos esa marca y empezamos a trabajar con telas hechas a partir de botellas plásticas recicladas y algún recuperado. Y lo que empezamos a ver es que aún nuestro comprador no estaba tan listo, así un poco, antecitos de la pandemia, hablemos de 2019, finales de 2018. Y lo que empezamos a ver es que tocaba todavía educar. Tocaba educar, tocaba sentarse, tocaba explicar, tocaba decir, mira, el tacto va a ser un poco diferente, el color no va a ser siempre el mismo porque esto no lo vamos a tener en una tintorería, viene con el color de la recuperación del algodón, puede generar nex, puede generar picas. Tenemos que estar abiertos a que si queremos un cambio, tenemos que cambiar también la forma en la que nosotros exigimos a nuestras nex. Y eso fue la próxima que nos contamos. Y después llegó la pandemia, llegó la pandemia, todos nos encerramos en nuestras casas y 15 días después Bogotá era más linda. Bogotá tenía un cielo azul, Bogotá nos inspiraba a querer salir, aunque no podíamos. Pero incluso uno bajaba a pasear el perro y lo picaban los mosquitos en Bogotá. Eso hizo que no solamente nosotros como consumidores finales, sino también los grandes compradores de grandes empresas, se dieran cuenta de que el efecto que generamos como humanidad sí es real y ya nadie podía decir que no, porque todos abríamos nuestra ventana y lo veíamos. Eso generó un boom en este tema de sostenibilidad. Ya nadie puede decir que no genera ese impacto. Y ahí es donde realmente nuestra marca empieza un crecimiento acelerado en la parte de textiles. Ahí en la pandemia es cuando nace nuestra marca de producto terminado. Ahí es donde empezamos a trabajar con empresas en temas de dotación industrial. Pero también es ahí donde la sostenibilidad deja de ser una tendencia. Es ahí donde la sostenibilidad se vuelve una obligación. Y es ahí donde si tú no estás pensando en cómo dejar un impacto positivo a tu cadena, no solamente productiva de materiales, de dónde vienen, sino también todas esas personas que están detrás de tu producto y todas esas personas que vienen después de que tú haces tu producto, estás fuera del mercado. Ya no hace sentido si no estás pensando en eso porque ya no es una tendencia. Y esto es tan fuerte que vemos cómo marcas gigantes creyeron que era una tendencia y hoy en día están siendo sancionadas porque lo vieron como una tendencia, no como una obligación de algo que ellos debían hacer bien. Y ese creo que es nuestro reto ahora. Ya nosotros, madre tierra, tenemos nervios y tenemos nervios. Es verdad. Ya decir que trabajamos materiales amigables sobre el medio ambiente o que generan menos impacto en nuestro planeta ya no es un diferenciador. Ahora tenemos que pensar en algo más. Pero bueno, eso será un trabajo que a la luz de la mano con la cámara de conversión. Pero lo que viene ahora es la sostenibilidad. Es algo que todos tenemos que tener. Nunca lo dejen de lado. Hay muchos caminos para no llegar a ser sostenible. No solamente es uno. Recorran el que ustedes consideren mejor. No dejen que les digan cuál es el mejor. Por favor, estudien y vean desde su propia realidad dónde pueden generar el mejor impacto para la sociedad, para nuestro medio ambiente y creen algo que genere un valor positivo. Y yo creo que esa es la tendencia. Juliana, gracias. Nosotros desde la caminada nos emociona mucho. Pero cuando nuestros empresarios estrenicen con un inicio real, es un inicio real de la necesidad que representa en un sector más sucesivo. Así que muchas gracias por haber inspirado en nuestras palabras. Quiero cerrar con una preguntita para tu ley. Bueno, llevamos un periodo preparándonos para esta plataforma. Nuevamente, de 10 a 12 de mayo en la hora de votar. Y lo hemos dicho, la internacionalización, la internacionalización del diseño independiente de nuestro país, que pasa de la mano de nuestros diseñadores, de su desempeño de parte de Seneca. Esto es algo que también hemos trabajado a lo largo de todos los procesos de consultoría que hemos realizado. Bueno, ¿cuál crees tú que es ese mayor red en cual te enfrentas como una marca jorobliana, como un latinoamericano en el que te traes? Bueno, si bien sí encuentro retos como, no sé, voy a nombrar algunos, tal vez la falta de conocimiento que tengan los mercados extranjeros acerca de nuestro talento, de nuestra manera de ser moda. O sea, la falta de visibilidad, si es un truco todavía. Creo que también es una ventaja, en realidad. Yo siento que ahora lo que estamos viviendo en Colombia, particularmente con esta ola de talento y de este auge de diseño colombiano en los últimos años, es una oportunidad sin precedentes para el sector. Yo por el contrario, siento que más que retos, siento que es un periodo lleno de oportunidades, de aprovechables, para precisamente sacar ese, dejar de ser tan invisibles, aprovechar esa ola de visibilidad que está teniendo Latinoamérica a través del arte y de otros sectores y aprovecharlo en la moda, siento que es una oportunidad impresionante. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Esperamos precisamente ese reto y también oportunidad que este Bogotá Fasomi sea para, y también lo sea para todos los diseñadores que nos acompañan en esta edición esa oportunidad para visibilizarnos, para visibilizarnos individualmente y también para visibilizarnos de manera colectiva como ese país que nos ha venido mostrando en estos últimos años, en estos últimos años, ese posicionamiento que ha venido en el centro colombiano. Bueno, damos fin a nuestro panel. A todos, muchísimas gracias por compartir sus puntos de vista. A Marta Ligia, muchas gracias. 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 Así es. Muchísimas gracias. en el desarrollo de esta plataforma. Estamos muy emocionados hoy que estamos llegando a esta sexta edición que se desarrollará del 10 al 12 de mayo en Ágora, Bogotá. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Bogotá tenemos programas completos para el fortalecimiento del sistema de moda del país, para la competitividad y precisamente a todos aquellos que están abriéndose camino, los esperamos muy especialmente a que nos acompañen, a que se inscriban en estos programas de la Cámara de Comercio de Bogotá que son gratuitos. Algunos de estos diseñadores que se han postulado a la convocatoria han sido seleccionados en ese proceso de selección y hemos venido trabajando de la mano de ellos en el desarrollo de producto, en la comunicación de la moda, en comercio internacional, precisamente con el fin de impulsar su camino de manera individual, pero también de todo el sistema moda de nuestro país. Pues a la fecha tenemos cerca de 100 compradores que ya han confirmado su participación en este Bogotá Fashion Week, tenemos un número sin precedentes de compradores internacionales que cubren los 11 segmentos de producto que se están presentando de las 110 marcas participantes. Yo he venido trabajando con la Cámara de Comercio más de 6 años, en el cual he tenido todo un acompañamiento y ellos me han ayudado al crecimiento y al estructurar también, más allá de presentar una pasarela, de crear empresa y poder ser fuerte y tener unas buenas bases. Bueno, digamos también dentro de lo que es Bogotá Fashion Week, pues tiene todo un tema de consultoría y de un acompañamiento también interno, lo cual pues eso ayuda también a fortalecer, a podernos enfrentar internacionalmente a un comprador, poder tener un look good, un line sheet y poder generar estas ventas y tener ese acercamiento también con los compradores internacionales. Tiene que uno ser constante en todo, en lo que estés siempre, o sea, lo importante es estar uno vigente y ser constante en todos los proyectos, lo cual eso también me ha servido un montón, pues estar siempre de la mano del Bogotá Fashion Week y pues en cada edición poder hacer como una propuesta diferente y evolucionando también cada propuesta. La pasarela es el 9, porque es el 9, el 9 es el día inaugural, vamos a ver la colección más reciente que es Ceragua, que es otoño-invierno, lo cual he venido trabajando con dos comunidades indígenas, una que es Laguna Dule, donde he tomado como toda la parte técnica de la mola, de lo que ellos desarrollan en bases textiles de la marca, también con la comunidad de Ruaca, donde tomo parte de los tejidos de las nochilas y lo aplico en chaquetas con esas siluetas urbanas que siempre han identificado a Cuba. Mira, la diferencia este año con respecto a ediciones pasadas es que tendremos un multimarca para las ventas al detal de nuestros diseñadores, ya que el año pasado nos dimos cuenta que se estaban generando una cantidad de ventas, el espacio fue organizado de una manera muchísimo más importante para cumplir los objetivos de nuestras marcas participantes. También tendremos una sala de experiencias en la cual están participando varias marcas del Bogotá Fashion Week que no lograron tener pasarela en el quinto piso, pero se postularon para participar en este espacio. Espacios completamente abiertos al público, porque les quería comentar que el Bogotá Fashion Week es completamente abierto al público, el único espacio que necesita invitación aparte son las pasarelas del quinto piso. ¿Qué es el proceso de la selección de las pasarelas? ¿Qué es el proceso de la selección de las pasarelas? Bogotá Fashion Week y la Cámara de Comercio le apuntan a las empresas de todo el país. Cada vez hemos crecido y abriéndonos para que nos acompañen empresas no solo de Bogotá, sino de todo el país. Y alrededor del 50% de las empresas son de otras ciudades. Entonces, hicimos una convocatoria abierta donde participaron más de 450 marcas de todo el país, de las cuales fueron seleccionadas 110 marcas que están participando al día de hoy. El proceso fue segmentar a estas marcas. Este año uno de los diferenciadores también es que se segmentaron en 11 categorías diferentes las marcas participantes. Y en base a esto se están trayendo los compradores que van a participar en el evento y que van a estar interesándose en estas colecciones que están presentando nuestras marcas. Una cosa adicional es que a partir de esta segmentación también se constituyó la consultoría del Bogotá Fashion Week, donde hay expertos tanto nacionales como internacionales formando y brindándole a las herramientas necesarias para crear marcas más sostenibles, más fuertes y listas para los mercados internacionales. Esta es nuestra segunda oportunidad en esta feria, que es súper importante para nosotros las marcas, tanto locales de la ciudad de Bogotá como de otras regiones del país. Somos exactamente de Sagún, un pueblo que está ubicado entre Cincelejo y Montería. Es una marca que viene de un territorio que es conocido como agroindustrial, pero que nosotros siempre hemos querido como resaltar el talento de la región y lo hacemos a través de nuestra moda, de nuestras propuestas de diseño. Bueno, nuestras prendas son tipo resort, están más enfocadas como para el turismo y para tierra cálida, y tiene un gran componente que es un trabajo hecho a mano. Tenemos muchos detalles artesanales dentro de nuestras prendas de diseño, hechas por madres cabezas de hogar, sobrevivientes de cáncer, y en esta ocasión venimos con una colección que la está trabajando la comunidad indígena Senú, originaria también de la zona de donde yo vengo. Bueno, la entrada es libre, como pudieron saberlo, es una invitación de puertas abiertas para todos, pueden asistir a los pabellones y vamos a tener un showroom, un espacio donde van a ver esta colección. ¿Qué van a encontrar? La primera entrega de la colección Panaguá, que está enfocada en toda la parte de tejidos y de cestería que desarrolló la comunidad indígena Senú en el pasado. Entonces la vamos a transferir a través del diseño en moda, entonces vamos a encontrar prendas con las pintas del sombrero vuelteado, impresa y bordada en las diferentes piezas. ¡Gracias! Hola, muchas gracias por este espacio para comentarles que tenemos un programa integral de competitividad, no solamente para los diseñadores, sino adicionalmente para todos los agentes de industria que hacen parte, digamos, de este sector moda de Bogotá. Y este año particularmente vamos a tener un programa que estará enfocado en cuatro ejes principales de trabajo, estaremos trabajando temas de internacionalización, temas de innovación y nuevos negocios, vamos a estar trabajando temas de talento humano y empleo, y por supuesto temas de sostenibilidad. Particularmente para nuestros empresarios hemos definido un programa de acompañamiento que va a tener unos laboratorios de moda, que serán unos laboratorios 100% presenciales, con acompañamiento técnico de expertos que estarán acompañando a las empresas a lo largo del año a desarrollar esas mejores estrategias, a crear conocimiento, pero sobre todo para que tengan acompañamiento en la implementación, en temas de fotografía, generación de contenidos, comunicación de moda, reingeniería de marca y fotografía, entre otras. Bueno, a los amigos de Boxmove, los esperamos muy especialmente a que nos acompañen en esta edición del Bogotá Fashion Week, del 10 al 12 de mayo de Ágora Bogotá, y un saludo muy cariñoso para ustedes. Bueno, un saludo a todos los seguidores de eModa para que estén conectados del Bogotá Fashion Week y no se pierdan toda la programación que hay. Una invitación muy importante les quiero hacer que nos acompañen en el Bogotá Fashion Week este año, del 10 al 12 de mayo en Ágora Centro de Convenciones. Bueno, un saludo para todos los espectadores de eModa y están invitados a que nos acompañen en el Bogotá Fashion Week. Pues un saludo muy especial para Boxmove, invitándonos a que nos acompañen del 10 al 12 de mayo próximo en el Centro de Convenciones de Ágora, donde se estará desarrollando Bogotá Fashion Week versión 2023 y nos acompañen para que también conozcan todos esos servicios que tenemos desde la Cámara de Comercio para apoyarlos a ustedes. ¡Gracias!